pues saludos mi gente miren este vídeo lo saqué de este canal de al email estaba dando vueltas por youtube y me encuentro este increíble vídeo y pues vamos a discutirlo pues entonces va el helicóptero por ahí bien bajito está dice que eso es un helicóptero rusos en la guerra de entre ucrania y rusia ahí le pegaron un cohetazo al helicóptero pero el helicóptero no cayó está prendido en fuego ahora mismo y se ve que el helicóptero el piloto lo que quiere es continuar verdad él no quiere caer en ese piso observen el piso está lleno de cráteres de montones de bombazos esa tierra está pues al alcance de tiro de los enemigos y el piloto está tratando de continuar la marcha va bajito yo pensaba que iba a poder aterrizar el helicóptero bien pero en cierto momento ya miren el humo negro que sale ahora ya el helicóptero ya no va a poder seguir volando así es que él se está preparando para el aterrizaje pero miren lo que pasa en el aterrizaje con el helicóptero lo pone muy rápido se voltea y se vira y prendido en fuego mi gente esa gente están allá adentro ahí quemándose terrible la guerra gracias